Mi gente linda que quiere un rancho, familia latina, mis rancheros, ya saben que si andan buscando un rancho aquí en el condado de Riverside, en el condado de San Diego, te lo tenemos, tenemos de un acre, de dos acres, de cinco acres, de más, si andas buscando un rancho tienes que llamar a Juan Pablo, 951-310-3505, no se te olvide que si quieres un rancho Juan Pablo es la solución, tenemos ranchos de lujo, ranchos para caballos, 951-310-3505, 3505, ranchos en Perris, Riverside, Jesperia, Valley Center, donde quieras, Juan Pablo, 951-310-3505